Hola hola chicas como están el día de hoy sean bienvenidas al canal hoy te voy a mostrar algunas de las tendencias que están de moda para esta época de verano 2020 quédate hasta el final de este vídeo y que lo disfrutes looks minimalista esta temporada los looks más en tendencia es el estilo de los años 90 puedes usar unos vaqueros o una camiseta y un simple top básico también esta moda se caracteriza por ser básicamente de un mismo color y usar colores neutros o colores claros vestidos de flores ya sean largos cortos de cualquier estilo los vestidos de flores siempre son una de las mejores opciones para el verano donde el calor está a tope vestidos de lunares los vestidos con lunares también están en tendencia puedes utilizarlo en todos los colores que quieras no siempre tiene que ser blanco y negro puedes optar por colores diferentes vestidos blancos estos son muy versátiles y puedes utilizarlo sin importar la ocasión te pueden sacar del puro para cualquier momento ya si necesitas un look más elegante puede ser para el trabajo opta por una falda midi y una blusa fina también están en tendencia esta temporada los pantalones de tiro alto puedes optar por los pantalones palazos los cuales se utilizan mucho el pelo no 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 También están en tendencia los vestidos con tenis. Sí, con estos puedes crear un outfit cómodo y chit para el día a día. También otra de las tendencias es los pantalones blancos. Son una pieza que la puedes combinar con un caldeán colorido, con una blusa colorida o lo que tú prefieras. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y también activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.